¡Qué empecemos! ¡Hola Kalovers! Yo soy Mars Y yo soy Mon Estamos muy emocionadas por las sorpresas que les traemos hoy para ustedes Ha sido una competencia increíble y estamos muy felices de todas las personas que se animaron a participar Vamos a enlazarnos con Carla que fue una de las participantes ¡Hola Carla! ¡Hola Mars! ¡Hola Moon! ¡Hola Kalovers! Yo soy Carla y quiero felicitar a todos los que se animaron a participar en este concurso La verdad yo me divertí mucho grabando el video, espero que ustedes estén bien Y también esperaba con ansias que salieran los videos para ver cómo bailaban Y la verdad me encantó verlos bailar Espero que sigan así y que se animan a hacer más cosas A continuación vamos a ver a mis compañeros bailando Beautiful de Monsta X ¡Bye! Estamos muy orgullosas de todos y nos hubiera encantado que todos pudieran participar en la final Las sorpresas aún no terminan Ahora vamos a enlazarnos con Dania para que nos cuente cuál es la siguiente presentación ¡Hola Dania! ¡Hola Max! ¡Hola Moon! ¡Soy Dania! Me gustaría felicitar a mis compañeros y decirles que bailan muy bien Y muchas felicidades por concursar Por mi parte quiero decirles que estoy muy contenta por haber participado Y por poder dar seguimiento al concurso Y poder votar por mis favoritos también Les quiero agradecer a Mon y a Mars por hacernos nuestro día más lindo y más divertido Y en esta ocasión a mí me toca presentar a mis compañeros que llegaron hasta la semifinal Y que van a bailar Hero de Monsta X ¡Good luck chicos! ¡Soy Dania! Veamos por última vez un poco de los finalistas para comenzar la votación Es hora de votar por su favorito Van a poder votar en Instagram y en los comentarios de este video Recuerden, solamente se tomará un voto por cuenta Y la votación durará para YouTube 48 horas y para Instagram 24 horas Solo habrá un ganador y recuerden ser respetuosos a la hora de poner sus comentarios Si no serán eliminados y no contará ese voto Ya que este es un concurso para pasarla bien y divertirnos Muchas gracias a los que participaron en este video Y ahora les toca a ustedes votar En el próximo video tendremos los resultados y anunciaremos al ganador No olviden seguirnos en nuestras redes en Instagram, en Facebook Suscribirse al canal Hoy comienza la votación ¡Mucha suerte a todos!